Las 12 mascotas de futbolistas más bizarras y con los nombres más extraños. Lo de Messi es tristísimo. Aunque todavía falta mucho para el Día Internacional de la Mascota, en Caliente.mx nos vamos a adelantar y presentar las mascotas más famosas de los grandes cracks del fútbol. Y es que, ¿qué sería de nuestra vida si nuestros amigos peluditos no te trae sentido? Y algo que no tiene sentido es que no estés suscrito a Caliente.mx. ¿Qué esperas? Deja tu suscripción y de paso activa las notificaciones. Número 12, Mario Balotelli. Lo normal es tener perros y gatos, pero un cerdo vietnamita, solo Mario Balotelli. No cabe duda que Super Mario Balotelli sigue siempre sus instintos y locuras, tanto en la cancha como para elegir mascota. Número 11, Isco. Lo de Isco es muy particular, sobre todo por el nombre que le puso su perro, pues decidió ponerle Messi. Sí, como el astro argentino. Pero para nada es un insulto hacia el jugador del Inter de Miami. A muchos les suena insulto, pero la realidad es que no. Su nombre es por la admiración que tienen por el argentino sus familiares. Número 10, James Rodríguez. El colombiano ama a los animales. Ha tenido muchas mascotas, pero una que se hizo muy famosa es su Golden Retriever, Dylan, que hasta alarmó de portero junto a su dueño. Bueno, está detrás de la portería, pero al menos se le ve que tiene potencial para ser buen arquero. Otra mascota que tuvo fue un gato llamado Balotelli, demostrando el enorme amor que tiene por los animales. Número 9, Memphis Depay. Un león como mascota. Aunque no lo crean, el neerlandés presumió durante el 2020 a un cachorro de león que tiene como mascota. Lo más seguro es que ya no lo tenga, pero de plano a muchos nos sacó de onda en su momento que el jugador presumió a su pequeño cachorro. Número 8, Tony Kroos. El alemán es uno de los mejores mediocampistas del mundo y además de eso un fiel amante de los perros de raza Beagle. El jugador del equipo merengue ha compartido fotos de sus dos mascotas de esta raza y con el paso de los años los hemos visto crecer hasta donde nos ha permitido verlo en alemán. Número 7, Antoine Griezmann. El jugador del Atlético tiene tres gustos claros, el fútbol, el básquet y los perritos Bulldog francés. Tiene dos perros de esta raza, uno llamado Hucky y otro con un nombre medio agresivo, pues lo llamó Naco. Ambos perros, en su adoración, los presume y los lleva a todas partes y siempre se ve feliz cuando está con ellos. Número 6, Sergio Ramos. Ya es una leyenda del fútbol español y el crack del Sevilla tiene nada más y nada menos que un caballo de mascota. Lleva ya mucho tiempo con su caballo, pero no es el único que tiene. A Ramos se lo ha visto con otros caballos que al parecer él mismo ha llegado a criar. Número 5, Marcelo. El brasileño es uno de los que más presume a sus mascotas. Tiene tres perros y todos de diferente raza. Pero hace unos años tuvo una pérdida terrible cuando su perrita, un Bulldog francés, murió tras 10 años haciéndolo feliz a él de su familia. Dejando un hueco enorme de la familia del brasileño, pues su perrita Uli lo era todo para ellos. Número 4, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene una familia numerosa y hasta sus mascotas son un montón. En total tiene cinco perros, mismos que son Antonina, una perra de raza crestado chino, Bobby Moore, un lodrador blanco, Marosca, una labrador golden, Aveliña, una Yorkshire y un caniche blanco que les quedamos a deber el nombre. Eran mozos todos los perritos de Cristiano, ¿a poco no? Número 3, Karim Benzema. Hace tiempo a Benzema le cayeron muchas críticas, pues el francés dio a conocer que tenía un tigre bebé de mascota. Después de eso no se le volvió a ver con su tigre, pero vaya que llamó mucho la atención que lo tuviera en casa y hasta que conviviera con su familia con normalidad. Una locura, ya que en otras fotos que compartió se le vio con otras crías de tigres junto a él. Número 2, Neymar. Así como vemos que Neymar es tan alegre en la cancha, fuera de la misma lo es todavía más y por eso lo refleja hasta con su mascota llamada Pucker. Es más, Neymar le hizo un perfil de Instagram a su perrito y este logró juntar hasta 40 mil seguidores, aunque si entras al perfil del perro ya no tiene ninguna foto publicada. Número 1, Messi. Hulk sin duda alguna es la mascota más conocida de un crack mundial del fútbol. Su dogo de burdeos gigantesco que durante años le hemos tomado cariño, claro que todos lo conocemos. Pero Hulk no ha tenido el mejor destino. Hulk no pudo viajar con Messi y su familia y se quedó en Barcelona. El perro ya es bastante grande y debido a su tamaño y la naturaleza de la raza, son perros que apenas tienen una esperanza de vida de 5 a 8 años, por lo que llevarlo en un viaje tan largo era de mucho riesgo para Hulk. A Hulk lo cuidan en la casa de Messi en Barcelona, pero sus caminos se tuvieron que separar. Ambos se extrañan, pero era lo mejor para el perrito. Pero bueno, ¿ustedes se acuerdan de otra mascota que hayamos olvidado? Recuerden que no se les puede olvidar a ustedes dejar su like, suscripción a caliente.mx y activan las notificaciones. Ya saben que solo así tendrán más acción y más diversión.